Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió desde su conferencia mañanera en Sonora lo que él aseguró son los ingresos que percibe el periodista Carlos Loret de Mola. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos al día de hoy? El 27 de enero Latino dio a conocer que el hijo mayor del presidente Ramón López Beltrán junto a su pareja habitaron una casa en Houston, Texas. Casa propiedad de un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes que mantiene contratos con petróleos mexicanos. A partir de la divulgación de esta información, el presidente ha mencionado reiteradamente en sus conferencias el caso, pero hoy finalmente marcó una confrontación directa con el periodista. No sé si tienes una hojita que te mandé hoy de lo que gana Loret. ¿Esto es lo que gana Loret? Lo que ganó el año pasado. En total. En bruto. Hay que ver si paga impuestos. Por eso lo voy a pedir en el informe. 35 millones. 200 mil. Pero para que la gente tenga una idea, que me da hasta pena si lo comparamos porque gana más que yo. Pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México. Bruto. Anual. 2 millones. 11 mil. Y él gana 35 millones. 200. O sea que él gana como 15 veces más que yo. Además, el presidente dijo que va a pedir a través del Instituto de Transparencia que el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, confirme los datos que presentó hoy y además dijo que por lo pronto, pero solo por lo pronto, no solicitará información de otros bienes. Voy a pedir que me den la información a detalle sobre esto, sin meterme en otros bienes, nada más esto, por lo pronto, por ahora. Eso no es un asunto personal. Yo estoy bien con mi conciencia. El periodista Loretta Mora respondió a lo dicho por el presidente. En Twitter aseguró que los montos presentados son falsos, que están inflados. Escribió además que el presidente, pues lo que busca es cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo, denunciando que además de que revelar su sueldo es un delito, lo pone en riesgo, en riesgo criminal junto a su familia. Las preocupaciones vinieron en cascada. Human Rights Watch expresó que lo hecho por el presidente es grave, pues es un ataque frontal contra la libertad de prensa. El director regional para México de artículo 19, Leopoldo Maldonado, condenó esta acción del presidente que dijo vulnera el gremio periodístico. Mencionó que el país vive una crisis de proposiciones inéditas y lo que hubiéramos esperado como sociedad es ver a un presidente empujando hacia el avance de las garantías para la libertad de expresión en un país donde se agrede a la prensa cada 14 horas. Pero lo que vimos, dice Leopoldo Maldonado, fue al mismo presidente que se viene pronunciando en términos muy severos contra periodistas. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos reiteró que en el sector público el derecho a la protección de datos personales está regulado por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que en su artículo 6 señala que el Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarlas arbitrariamente. La misma ley en su artículo 31 dice que se deberán mantener las medidas de seguridad para la protección de los datos personales contra daños, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado. La barra mexicana de abogados exhortó al presidente a aclarar cuál es su fuente de información, ya que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece el secreto fiscal que protege la información de los contribuyentes. Según la barra de abogados, de haberse vulnerado este secreto, se habría violado tres artículos del Código Fiscal y el artículo 16 de la Constitución, que en una parte dice toda persona tiene el derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos.